Los tres taikonautas que se encuentran en la Estación Espacial China Tiankun ofrecerán esa tarde una clase a jóvenes alumnos en la Tierra. Los estudiantes aprenderán sobre el proceso de construcción de la Estación Espacial China y el sistema de operación en órbita. La lección empezará a las 3.40 horas de la tarde en horario de Beijing y está previsto que dure unos 50 minutos. Muchos llevan esperando esta clase desde que la tripulación de la misión Shenzhou-13 realizó su entrada en la Estación Espacial. En junio de 2013, la astronauta china Wang Yaping impartió la primera lección desde el espacio del país a más de 60 millones de niños de escuelas de toda China. Wang es también ahora una de los tres taikonautas que están a bordo de la Estación Espacial.